Para saber quiénes somos tenemos que comprender cómo estamos conectados. James Fowler. Si fuéramos conscientes de que nuestras acciones y actitudes influyen a miles de personas cada día, sin duda nos detendríamos más antes de tomar una decisión o de adoptar un comportamiento. El especialista en redes sociales James Fowler nos descubre esta semana en redes el poder del superorganismo formado por todos los seres humanos del planeta, conectados mucho más profundamente de lo que creíamos hasta ahora. Estamos en la Universidad de California, en San Diego, aunque en realidad está en el distrito de La Joya. Hemos venido para hablar de redes sociales, con el profesor James Fowler. Redes sociales que, como verán, nos va a demostrar, si no lo sabíamos, que no estamos solos, ni muchísimo menos. ¿Estás en busca de pareja? Olvídate de las discotecas y cuenta con tus familiares, amigos o compañeros de trabajo. Aproximadamente el 68% de la gente conoció a su media naranja después de haber sido presentado por un intermediario que ambos conocían. Solo el 23% de la gente conoció a su pareja sin la intermediación de nadie. ¿Tienes miedo de que un desconocido te mate en la calle? Relájate, pero presta atención a la gente que conoces. El 75% de los homicidios que suceden en los Estados Unidos se cometieron entre personas que se conocían previamente y, a menudo, que tenían una relación muy cercana. ¿Has tenido un sobrino recientemente? Pues prepárate para la paternidad o maternidad, porque tienes un 15% más de probabilidad de tener un bebé que el promedio de la gente si tu hermano ha tenido un hijo en los últimos dos años. Si eres hombre y quieres vivir más años, casarte te dará mejores resultados que la mayoría de los tratamientos farmacéuticos. El promedio de vida de los hombres casados es de 7 años más que el de los solteros. En el caso de las mujeres, el incremento es de solo dos años. Los alimentos con calorías altas y la vida sedentaria nos hacen engordar. Y los amigos gordos también. El riesgo de ser obeso se triplica cuando una persona tiene un amigo que también se torna obeso. James, creo que empecé a creer en las redes sociales cuando leí que más del 70% de los homicidios que se cometen en Estados Unidos son obra de personas que se conocían. Sí, bueno, en la televisión vemos justo lo contrario. Y me parece que por eso nos llevamos una impresión equivocada. Lo cierto es que nos emocionamos mucho más con aquellas personas con las que estamos conectados socialmente. Una de las cosas que Nicolás Christakis y yo mencionamos en nuestro trabajo es que no solo se difunden cosas buenas en las redes sociales, sino que también puede haber cosas malas. Puedes sentir emociones muy fuertes e influir a tus amigos hasta el punto de que lleguen a matar a alguno de sus amigos. Y en las redes sociales existe el efecto multiplicador. Escucha, una pregunta. La gente se reparte en grupos diferentes en función del trabajo que dicho grupo debe realizar, ok. Por ejemplo, si hay un incendio, el grupo, la red, formará una única fila, quizás con un cubo de agua en la mano. Quiero decir, después de todos estos años investigando, ¿cuál es tu impresión ahora? ¿Cómo nos organizamos para hacer las cosas distintas que hace cada uno de los grupos? Es realmente interesante, porque básicamente estudiamos dos tipos distintos de redes. Estudiamos las redes que constituimos con un objetivo concreto, que diseñamos con una intención concreta, pero también estudiamos las redes que surgen de forma natural. Simplemente surgen así, como consecuencia de nuestros actos independientes. Y lo fascinante de las redes sociales en el mundo real es que manifiestan las mismas propiedades que las redes sociales que hemos creado con un objetivo concreto. Una de esas propiedades es la del mundo pequeño. Es el ejemplo de la difusión de información. Estamos ante una situación donde puede haber un gran número de personas que se enteren de algo muy rápidamente. Resulta que si yo tengo tres o cuatro amigos y ellos a su vez tienen tres o cuatro amigos, la información se difunde a través de esas redes que se construyen de forma natural, sin que nosotros hayamos diseñado la red con esa intención. La propiedad del mundo pequeño existe de verdad. ¿Y qué ocurre con esa famosa regla de que necesitas seis conexiones para transmitir una palabra o un mensaje? Esa idea de los seis niveles de separación está muy de moda ahora. Surgió en los años 60 con la investigación de Stanley Milgram, que tenía mucha curiosidad por saber cuántos grados tendríamos que superar para establecer una serie de conexiones fuertes entre el lugar donde uno se encuentra y cualquier persona en el mundo. Es decir, por cuántos amigos de amigos de amigos tendríamos que pasar para que el mundo entero estuviera conectado. Lo que hizo Milgram fue coger un fajo de cartas y enviarlas a una pequeña ciudad del centro de los Estados Unidos y le dijo a un grupo de gente, quiero que enviéis estas cartas a una persona que no conocéis, en Boston, Massachusetts, pero no podéis simplemente enviársela por correo. Tenéis que entregársela a un amigo suyo, tenéis que enviársela por correo a un amigo, a alguien que conocéis personalmente, y decirme quién es esa persona. Al final recogió todas las cartas y fue apuntando el número de pasos necesarios para llegar al destinatario desde un lugar muy remoto donde nadie lo conocía. Sumó el total, calculó la media y el resultado fue seis. Es la media necesaria para poder comunicarse con cualquiera en nuestro planeta. Pero lo fascinante es que Duncan Watts llevó a cabo otro estudio con el correo electrónico y obtuvo la misma cifra, pero en lugar de hacerlo con distintos lugares en los Estados Unidos lo hizo con gente de todo el mundo y descubrió que de verdad solo se necesitan seis pasos para llegar a cualquier persona del mundo. Y, oye, y cuando hablas de tres grados, no de seis, sino de tres... Mira, lo que Nicholas Christakis y yo mismo hemos hecho es estudiar la influencia, no simplemente la difusión de información como en los experimentos de Milgram y en los de Watts. Y descubrimos, por ejemplo, en nuestro primer estudio sobre la obesidad que cuando tus amigos engordan también hay más probabilidades de que tú también engordes. Pudimos demostrar que eso era cierto no solo para tus amigos, sino también para los amigos de tus amigos e incluso para los amigos de tus amigos de tus amigos. Hasta tres grados de separación. Repetimos el experimento con otras cosas que podrían influir en nuestros amigos, por ejemplo, el tabaco. Si dejas de fumar, tus amigos serán más propensos a dejar de fumar. Y también vale para los amigos de tus amigos y para los amigos de los amigos de tus amigos. Lo probamos con muchas cosas distintas y vimos que el número tres se repetía una y otra vez, que llegaba hasta una tercera persona, pero no iba más allá. Todos sabemos nombrar rápidamente quiénes son nuestros amigos. Con menos facilidad podemos recordar quiénes son los amigos de nuestros amigos. Pero nos es imposible decir quiénes son los amigos de los amigos de nuestros amigos. Y sin embargo, todos ellos influyen en nosotros y nosotros influimos en ellos. Entre dos personas cualesquiera de las casi siete mil millones que habitan el planeta existen como máximo seis grados de separación. Esto significa que entre A y B se puede trazar una cadena de conocidos de no más de cinco intermediarios. A fin de cuentas, que el mundo es un pañuelo, siempre lo hemos sabido. Lo que no sabíamos es que el contagio entre las personas de cosas buenas y malas como el tabaquismo, el altruismo, la obesidad, la felicidad, la depresión o el alcoholismo se transmiten por las redes sociales hasta tres grados de influencia. En promedio, estamos conectados por tres grados de separación con ocho mil personas, la gran mayoría de las cuales no conocemos, pero que influyen en nuestras vidas drásticamente. Por primera vez en la historia, científicos como James Fowler disponen de datos suficientes para tener la visión general del funcionamiento de las redes sociales y ver cómo lo que afecta a una persona influye también en los demás y a lo largo del tiempo. Esta animación contiene la trama básica de una novela gigantesca. Las líneas que se crean entre dos puntos son nuevas amistades o enlaces matrimoniales y las líneas que desaparecen son rupturas y divorcios. Cada punto que se desvanece es una persona que muere y los puntos que crecen son personas que engordan, lo que suele acarrear que otras personas conectadas con ella engorden también. Esta animación es el resultado de más de 30 años de investigación en un pueblo de los Estados Unidos. muchas personas al saber que las redes sociales condicionan tanto nuestras vidas creen que están condenadas a repetir los patrones que circulan por la sociedad. Pero el enfoque puede ser totalmente distinto. Al ser consciente del poder de las redes sociales puedes convertirte en el motor del cambio potencial para muchísimas personas gente que seguramente ni siquiera conocerás. Estaba pensando ahora en dos palabras muy famosas de tu libro Connected. Hablas de contagio y de conexión. ¿Qué quieres decir exactamente? ¿Por qué dices que es muy importante que es básico en cualquier red que exista esa conexión y que exista ese contagio? Las redes realmente nos afectan de esas dos maneras que comentas. Por un lado nos afecta la estructura. A quién conocemos y a quienes conocen los que conocemos es algo que nos afecta. Pero también nos vemos afectados por lo que se difunde en las redes. Por eso hemos separado esas dos ideas diferentes conexión y contagio. Cuando se trata de conexión podemos vernos afectados de dos formas distintas. Tú escoges tu red tú escoges con quién vas a pasar tu tiempo. Puedes elegir compartirlo con amigos que son como tú o con amigos que son distintos de ti por ejemplo. Pero la estructura de la red también te afecta. Estamos influidos por la estructura de nuestra red. Si supongamos dos amigos tuyos no son amigos entre sí te agobiarás. Vas a tener la impresión de que deberías presentarlos para que se hagan amigos. Incluso se han hecho investigaciones que demuestran que causa un impacto psicológico. Las chicas adolescentes cuyos amigos no son amigos entre sí son mucho más proclives a pensar en el suicidio. Por lo tanto realmente la estructura de nuestras redes tiene un impacto importante. Lo que estás sugiriendo es que la forma de la red influye en la forma de comportarse. Exacto. Y no al revés. Tú lo has dicho pero eso solo es una parte de la ecuación. La otra parte es que tenemos que entender que existe un efecto de contagio. Tendemos a copiar el comportamiento de aquellos con los que estamos conectados y nos referimos a ello de tres formas distintas. La primera es que nos afecta la gente con la que estamos directamente conectados. Es algo intuitivo. Todo el mundo lo ve. Sí. En la mayoría de las conversaciones si alguien te sonríe tú también le sonríes. Es algo que experimentamos cada día. Los alumnos jóvenes aplicados que tienen entre sus amigos alumnos aplicados se vuelven todavía más estudiosos. Eso es. Y hemos visto que son muchas las cosas que se pueden transmitir de una persona a otra. Por ejemplo guiñar un ojo, fumar, beber, la alegría, la soledad, la depresión, la cooperación con otras personas, la generosidad. Creo que a este nivel la gente entiende que las redes son poderosas pero lo que no ven es lo que hay más allá de su horizonte social es decir aquellos que son amigos de sus amigos. no ves lo que ocurre entre ellos porque no formas parte de su interacción. No solo son tus amigos los que te afectan sino los amigos de tus amigos e incluso los amigos de los amigos de tus amigos pueden condicionar tus propios resultados. ¿Y qué pasa con el tabaco? Quiero decir tú fumas y alguien más también fuma. ¿Cómo es posible que se haya producido este cambio casi fantástico donde los fumadores por antonomasia antes eran las personas de una edad determinada y de una posición social muy concreta y sin embargo ahora hoy en día los fumadores son muy distintos no se parecen en nada entre sí tienen distintas edades y pertenecen a diferentes clases sociales. El tabaco es un ejemplo realmente fascinante porque ocurre prácticamente lo contrario de lo que decíamos en relación con la epidemia de obesidad. A principios de los 70 en los Estados Unidos pasamos de una incidencia de obesidad del 10% al actual 40% y estas cifras se invierten en el caso de la epidemia de fumadores. Una de las razones del éxito en la reducción del número de fumadores son las campañas de presión social en los 80. De hecho en nuestras investigaciones pudimos comprobar cómo cambiaron los fumadores en la red y cómo fumar cambió la red. Pudimos comprobar que esas campañas no sólo alentaron a la gente a dejar de fumar sino que las personas que no pudieron dejar de fumar de hecho perdieron amistades. Empezaron a ser expulsados de las redes sociales. Ah, sí. Si lo piensas desde el punto de vista de la sanidad pública se convierte en un tema más espinoso que cuestiona la vigencia de este tipo de campañas de salud pública porque mientras ayudamos a las personas a dejar de fumar menoscabamos socialmente a las personas que no pueden abandonar el consumo de tabaco de modo que resulta mucho más difícil llegar hasta ellos. Resulta más difícil ejercer una influencia sobre ellos si están rodeados de otros fumadores. Los científicos como Fowler descubrieron que los hábitos y los estados emocionales se transmiten por las redes sociales como si fueran virus contagiosos. Por ejemplo en esta animación se puede ver que los habitantes de Framingham no engordaban de manera azarosa sino en pequeños grupos de gente conectada entre sí. El efecto de contagio a través de la red social era muy fuerte. Cuando un habitante de Framingham se volvía obeso sus amigos más próximos tenían un 57% más de probabilidades de sufrir también obesidad. Pero lo más sorprendente de la transmisión es que el contagio no se limitaba a los amigos a un grado de separación sino a los amigos de los amigos a dos grados de separación y a los amigos de los amigos de los amigos a tres grados de separación. El contagio incluso se transmitía saltando eslabones. A pesar de que algunos amigos no engordaban sí lo hacían algunas personas a dos y tres grados de separación. Por ejemplo, si bien Juan no conoce a Pedro el hecho de que Juan haya engordado aumenta las probabilidades de que Pedro engorde en un 10%. Otra conclusión del estudio de Framingham es que la gente más feliz no es aquella que tiene pocas pero profundas amistades sino aquellas que tienen más cantidad de amigos aunque sean más superficiales. Gracias a las llamadas neuronas espejo tenemos la habilidad de incorporar estados emocionales por el mero hecho de ver que otras personas manifiestan esas emociones. Si vemos con frecuencia a otra gente que sonríe tenemos tendencia a sentirnos felices nosotros también. Obviamente también podemos contagiarnos de las emociones negativas de la gente infeliz. Pero el resultado de contar con más relaciones en nuestra red social suele ser siempre positivo barra nuestra felicidad. Y el motivo de ello es que la felicidad es más contagiosa que la tristeza. Según los análisis estadísticos de Fowler y Christakis cada amigo feliz incrementa nuestras probabilidades de alegrarnos en un 9% mientras que cada amigo infeliz solo incrementa nuestra tristeza en un 7%. Siguiendo esta lógica matemática cuanto más amigos uno tenga mayores serán las probabilidades de estar feliz. Así que realmente tendemos a infravalorar la importancia de conocer a otras personas. Una estadística que vi no hace mucho tiempo y que me emocionó vamos o me conmocionó es que solo el 30% de la gente está casada con personas que nadie les había presentado. ¡Uy! Es increíble. Estamos otra vez ante las ideas recibidas del cine y de la ficción. La ficción siempre gira en torno a acontecimientos extraordinarios y no en torno a lo común pero cuando hacemos encuestas descubrimos que lo más común es que te presenten a quien al final va a ser tu futuro marido o mujer pues esa persona ya forma parte de tu red social y ni siquiera lo sabías. De tus afirmaciones se desprende que la gente tiende a comportarse de una manera preestablecida que correrán en esa o en aquella dirección. Así que deberíamos saber dónde colocar las salidas de emergencia en caso de incendio. Mira, hay investigadores que hacen simulacros y dichos simulacros dan lugar a algunos resultados contrarios a lo que podríamos intuir. Basándose en el hecho de que las personas que te rodean van a ejercer una poderosa influencia sobre ti tiene sentido colocar una columna justo delante de una salida de emergencia en lugar de dejarla vacía. La razón es que si todo el mundo está intentando salir lo harán todos al mismo tiempo pero si colocas la columna en medio reduces el número de personas a las que estás copiando y puedes crear un flujo más ordenado. Por eso pienso que algunas de estas ideas sobre cómo estamos conectados y cómo copiamos el comportamiento de otras personas de forma casi gregaria está empezando a influir en aspectos como el diseño y esperamos que al final tengan un impacto en la reducción de accidentes para que así todos vivamos en un mundo mejor. Un fenómeno al que te refieres a menudo es lo que llamas la emergencia. Si lo he entendido bien te refieres a que un colectivo o grupo desarrolla determinadas características o comportamientos lo que sea no manifiesta en los individuos que constituyen ese mismo colectivo ese grupo. Esta idea de emergencia está muy extendida en todas las ciencias naturales y el ejemplo que siempre utilizamos para describir las redes sociales procede de la química. Los átomos de carbono pueden organizarse para formar grafito o para formar un diamante. El grafito tiene muchas más propiedades diferentes que el diamante. Hemos descubierto que sucede lo mismo con las redes sociales. La manera de estructurar la red tiene un impacto en lo que ésta es capaz de hacer. Hemos descubierto que hay ciertas redes que han sido estructuradas para ayudarnos a conseguir los resultados deseados. Brian Ussi ha investigado los equipos de los musicales de Broadway, por ejemplo, y ha descubierto que las redes que son demasiado densas donde todo el mundo conoce a todo el mundo no son demasiado creativas ni rentables económicamente y que aquellos grupos donde nadie conoce a nadie tampoco funcionan. Son los grupos donde la gente tiene conexiones con otras personas que ya conocían, pero también conexiones con personas nuevas los que dan lugar a esos musicales que todo el mundo conoce y que gustan a todos. Las redes sociales digitales como Facebook suponen una revolución en la manera en que las personas nos conectamos. Sin embargo, Facebook tiene algo en común con las aldeas del paleolítico. Robin Dunbar, antropólogo de la Universidad de Oxford, invitado de redes el próximo mes, descubrió que cuanto más grande es el neocórtex cerebral en los primates, más complejas son sus relaciones sociales y más cantidad de miembros hay en su grupo social. Es el llamado número de Dunbar, que en el caso de los humanos es de 150. La cantidad de miembros en clanes de sociedades cazadoras, recolectoras, el número de habitantes de las aldeas del paleolítico e incluso la cantidad de soldados dentro de una compañía militar es siempre un promedio de 150. Y los usuarios de Facebook tienen, en promedio, 130 personas registradas en su lista de amigos. Una cifra cercana al número de Dunbar. A pesar de su parecido con las aldeas del paleolítico, las redes sociales digitales como Facebook no dejan de ser un fenómeno novedoso. Con sus 500 millones de usuarios, si Facebook fuese un país, sería el tercero más poblado de la Tierra. Las líneas luminosas de esta imagen representan un verdadero mapa de las amistades de Facebook. Aquí no hay costas ni fronteras políticas, sino relaciones de amistad en la red social de Facebook. Actualmente, las redes sociales online exigen que proporcionemos manualmente información explícita acerca de nuestras conexiones con los demás y sobre nuestras actividades diarias. A medida que avancen las redes sociales online, la información se recopilará y analizará automáticamente a partir de la frecuencia de intercambio de mails con distintas personas, de nuestras compras online, de nuestras preferencias musicales, de nuestras webs favoritas y de los lugares más visitados señalados por dispositivos GPS. De hecho, los departamentos de marketing ya están pensando cómo aprovechar estas tecnologías, ya que pueden ayudar a predecir qué servicios y productos las personas compraremos. La información ya está en el ciberespacio. Solo hay que saber cómo aprovecharla. Es fantástico, ¿no? Las implicaciones de todo esto en la vida cotidiana, en la investigación e incluso en el conocimiento, son tremendas. Tenemos que pasar al nuevo mundo del saber, donde el aprendizaje de idiomas, el contacto con otros universos, con otras personas, es muy bueno para la creatividad, para la innovación. Totalmente. Y creo que también proponemos una nueva forma de pensar el mundo. En el pasado se enfrentaron aquellos que veían a las personas como individuos, es decir, personas que no se dejaban influir por los demás, dueñas de sus propias decisiones. Esto es, el modelo Robinson Crusoe de las ciencias sociales. Un modelo que ha perdurado mucho tiempo, de ahí que los economistas cuando piensan en los seres humanos, piensan en seres egoístas, que solo actúan para sí mismos, frente a los sociólogos, cuya visión es diferente, y que en el pasado pensaron que el grupo también importa. Lo que intentamos hacer y decir es que el individuo todavía importa, y que el grupo no es mágico, pero que lo que ocurre es que tenemos individuos conectados a otros individuos en esas redes, y solo si entendemos cómo se conectan esos individuos, seremos capaces de entender totalmente la relación entre el comportamiento individual y el comportamiento grupal. ¿Y esto, esto va a tener algún impacto en la relación entre marido y mujer, y en su relación con sus hijos, o solo va a afectar el mundo educativo o el mundo empresarial, o tal vez esos conocimientos van a afectar las tres cosas? Creo que todo se va a ver afectado. Todo. Ha cambiado totalmente el modo en que pienso en mi propia vida. Por ejemplo, el hecho de saber que mi actitud no solo afecta a mi mujer o a mis hijos, o a los amigos de mi mujer, sino que quizás afecte a la gente que los rodea y a los que rodean a estos últimos cambia totalmente las reglas del juego. Ahora ya no solo influyo a diez amigos cercanos, pero potencialmente estoy influyendo a centenares, incluso miles de personas con mis acciones diarias. Pienso que ser conscientes de que vivimos en esas redes va a tener un efecto muy profundo en el comportamiento humano individual en todos los ámbitos. Bueno, después de esta conversación con James Fowler, yo me pregunto si esta gente sabe realmente de dónde viene, a dónde va y que forma parte de una red social que está influenciando sus vidas. ¿Qué hace esta gente? O sea, fíjense, o sea, no dan la impresión de saber que forman parte de un grupo más grande. O sí. ¿Saben eso? Lo están aprendiendo y creo que son las redes online como Facebook las que nos sitúan en el centro del debate. La razón por la que a la gente le interesan tanto estas cosas es porque por primera vez lo ven. En Facebook no solo estás conectado con tus amigos más cercanos, sino con los amigos de tus amigos y la gente está empezando a darse cuenta de que lo que hace da sus frutos en toda la red social humana. De que no están solos. Exactamente. Así como el cerebro puede hacer cosas que ninguna neurona consigue por sí sola, las redes sociales logran lo que una persona no puede hacer en solitario. James Fowler. ¡Syy! ¡Sye! 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 Gracias por ver el video.